Nada más que nos confirme. Ah, ya está grabando. Sí, ya los escucho, los veo y ya comenzamos. Buenos días. Hola, buen día. Gracias. Bueno, empezamos en un... Denme un minuto. Necesito... Ah, un minuto, Jorge. No, no, no importa. Denme nada. Quítame el chivo. Bueno, pues, buen día a todos. Vamos a iniciar. Y, bueno, lo que hemos estado hablando es de las redes neuronales. Y estas, particularmente estas redes, pues ya vimos que tienen entre algunas de las puntadas que tienen definidas, es que pueden finalmente hacer un trabajo de procesamiento de datos, pero de manera diferente a como normalmente estamos acostumbrados. Es decir, no hay un algoritmo diferente para cada cosa. Perdón. Por ejemplo, de las aplicaciones de las redes neuronales que funcionan tratando de simular, les digo un poco el tema de cómo funcionan las neuronas, tenemos análisis de señales, control de procesos, robótica, desde luego, hacer diagnósticos médicos, reconocer imágenes, filtrado de ruido, que es parte de lo que se hace en el proceso de señales. También se hace mucho del proceso natural del lenguaje y entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas de las cuales se trabaja mucho y que se nos olvida un poco es, por ejemplo, estos ayudantes como Siri o Alexa, que finalmente están entendiendo la sintaxis y la semántica de las cosas que decimos y nos contestan adecuadamente, ¿no? Hay gente que cree que son programas muy inteligentes, pero desde luego que tienen sus limitaciones, ¿no? Algo que se trabajó durante mucho tiempo fue convertir texto a voz, que es mucho de lo que se hace en cómputo y al revés, ¿no? Convertir voz a texto, que es lo que se hace, por ejemplo, cuando se ponen subtítulos de manera automática, ¿no? Si ustedes ven cómo se ponen títulos de manera automática a través de YouTube, por ejemplo, encontrarán que de pronto el algoritmo no entiende y pone cosas que no son, ¿no? O no entiende alguna palabra y pone la más cercana o la que le parece que se escuchó, ¿no? Pero desde luego que el proceso de las redes neuronales tiene mucho que ver con la cantidad de información que puedes manejar. Al contrario de un algoritmo tradicional de cómputo, en las redes neuronales se entrenan de acuerdo a ciertos parámetros para dar cierta solución. Hay muchos métodos de enseñanza o de aprendizaje. Hay aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado, aprendizaje reforzado, etcétera, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero bueno, se trabajan diferentes nichos, ¿no? Por ejemplo, hay gente que trabaja en reconocimiento de caracteres para hacer estos programas que toman una fotografía o escanean una imagen de un texto y lo convierten a texto, ¿no? Pues eso es maravilloso. Imagínense que ya no tienen que teclear lo que hay en un libro o en un texto. Simplemente lo escanean y le dicen a la máquina, hazme el texto y ya entonces lo puedo editar o lo puedo hacer algo, ¿no? Y desde luego no siempre funciona muy bien, pero en la medida que avanza la tecnología se van resolviendo, ¿no? Bueno, de todas maneras hay que tener en cuenta que las redes neuronales no son de panacea ni son finalmente la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Pero es una tecnología emergente muy, muy importante y ya ha permitido el desarrollar un montón de modelos teóricos, ¿no? De cómo se comporta el cerebro. Y por ejemplo, gracias a Internet, que ahora tenemos acceso a un montón de datos, o sea, a toneladas de datos, se pueden entrenar redes neuronales en prácticamente cualquier campo de interés, ¿no? Quieren hacer análisis de patrones sobre documentos. Bueno, hay cualquier cantidad de documentos que permiten eso, ¿no? Que se pueden descargar y entonces uno los puede ver, ¿no? Nada más para que estén una idea, está el proyecto Gutenberg, que tiene muchos más años que la tecnología de las redes neuronales, que han, pues, transcrito básicamente los libros de toda la vida, ¿no? De manera que todo el mundo tenga acceso a ellos, ¿no? Por ejemplo, el Quijote y demás, ¿no? Entonces, el Quijote ya está en PDF, ya está en Word, ya está en texto, ya está en cuanto formato quieran para que ustedes lo puedan descargar gratuitamente y trabajar con él, ¿no? Pero bueno, desde luego que todo requiere de cierta tecnología, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, las redes neuronales utilizan una serie de chips. Por ejemplo, AT&T tiene uno que contiene 256 transistores neuronas y más de 100.000 resistencias sinapsis. Es decir, esto permite simular redes neuronales, ¿no? Directamente con chips que hacen la tarea por uno, ¿no? Y creo que TensorFlow, que de Google, tiene también lo mismo. O sea, hay hardware especializado de TensorFlow para hacer trabajo, ¿no? Redes neuronales, ¿no? Bueno. Pero bueno, pasemos entonces a la idea del fundamento que hay en las redes neuronales y por qué el prototipo biológico. Por qué hemos decidido usar las redes neuronales o las redes de neuronas o inspiradas en las redes de neuronas humanas, ¿no? De todas maneras, mi primera crítica, y ya sé que algunos ya saben las cosas por las que protesto, pero una de ellas es que a mí me parece que el nombre, de nuevo, está mal elegido, ¿no? Cuando uno habla de redes neuronales artificiales, nos hacen asumir como que son muy inteligentes, como que son como las neuronas humanas, como que tenemos un cerebro tecnológico en la computadora. Y no es cierto, estamos lejos de eso, ¿no? El modelo de las redes neuronales artificiales, o redes neuronales a secas, trata de simular los fundamentos de las redes neuronales del cerebro humano. Bueno, pero desde luego que no llegan ni remotamente a muchos de los temas y de los trabajos que puede hacer el cerebro humano, ¿no? Nada más piensen en la visión. La visión humana que funciona en tiempo real, ¿no? Puede ver, no sé, cualquier cantidad de bits por segundo y procesarlos y llegar a conclusiones en instantes, ¿no? Y eso, pues, ni siquiera se sabe cómo se hace bien. Y desde luego sí que se conoce en qué parte está la zona de la visión y demás, y del lenguaje. Hay varias zonas del cerebro especializadas para ciertas cosas, pero de ahí a cómo funciona no está muy claro, ¿no? De todas maneras, la idea de simular neuronas, pues, bueno, suena interesante. Y desde el 43, ya habíamos hablado, se estaba trabajando ya en eso, ¿no? Las neuronas, que son células, presentan una estructura muy compleja y son parte del sistema nervioso humano. Y este sistema más o menos estima que tiene 10 a la 11 neuronas. 10 a la 11 es un numerote. Y las interconexiones entre ellas son del orden del 10 a la 15, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que en general las redes neuronales están hiperconectadas unas con otras, ¿no? Y cada neurona comparte muchas características con otras células del cuerpo humano, pero tienen propiedades muy particulares que solamente se ven en las neuronas, como, por ejemplo, recibir, procesar y transmitir señales electroquímicas a través de todas las interacciones del sistema de comunicación del cerebro. Bueno, déjenme ver si, este... Bueno, entonces lo que tenemos es una neurona que tiene una serie de como brazos, muchos brazos, que les llaman dendritas, ¿sí? Y las dendritas son la parte final de esos brazos. Imagínense que son como si fuesen ramas de árboles que crecen en ramitas más pequeñas y demás. Y tenemos también, pues, las dendritas es lo final, ¿no? Y tenemos el axón. El axón es, pues, como el canal de comunicación, ¿no? Pero puede haber varios axones que se comuniquen unos con otros. Y eso, cuando se tocan dos neuronas a través de las dendritas, generan esta sinapsis, que es la que nos permite comunicarlos, ¿no? Y si... Déjenme mostrarles una gráfica rapidita de esto. Para que la tengan presente. Bueno, aquí pueden ver el cuerpo de una neurona, ¿no? Que tiene las dendritas, que son estas terminales, ¿no? Y en esas terminales se juntan y se conectan. Este es el axón, por ejemplo, pero, pues, hay varios, ¿no? Varios axones. Y ese es el cuerpo de la célula, ¿no? De la neurona en particular, ¿no? Entonces, básicamente, esto vendría a ser una neurona típica dentro del cerebro, ¿no? Ahora, imagínense la cantidad de neuronas que tenemos, que son 10 a la 11, que están hipercompactadas, ¿no? 10 a la 11 es un numerote, ¿no? Por más chicas que sean, es un numerote, ¿no? Entonces, bueno, entonces, tenemos que la neurona artificial, o sea, las neuronas o el modelo neuronal de redes neuronales, plantea, para empezar, qué pasa cuando una neurona hace un trabajo, ¿no? Y trata de, de, se sabe que las neuronas reciben información, datos, o sea, datos bioquímicos, ¿sí? A través de sus dendritas. Y esas, de alguna manera, como que se suman a través de diferentes pesos. O sea, cada neurona le manda una señal bioquímica que puede ser de diferente valor. Puede tener más peso o menos peso. Y finalmente, tenemos un valor neto, ¿sí? Que es la, es la suma de todos estos pesos por las entradas que hemos dado. Y ese, este, ese, ese valor total, esta salida, ¿no? Si llega a cierto umbral, se dispara y manda una señal. Si no, no hace nada, ¿no? Ahora, la, la función que usamos en las neuronas artificiales, cuando, pues sí sumo, pero yo puedo pasarla por un, por un filtro, ¿no? Ese filtro es precisamente el que permite si llego a un umbral o no llego al umbral, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría tener una, una función escalón, ¿no? Si, si, si yo tengo una serie de pesos, los paso por una función y digo, bueno, pues tengo cinco. Pero mínimo, el máximo está en seis para que se haga la función escalón. Entonces, en cinco, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, esta función que yo estoy poniendo puede ser una función lineal. También se llama función umbral, o, o bien podemos tener una función no lineal que simula con más exactitud las características de transferencia no lineales de las neuronas biológicas. Y de nuevo, a mí me hubiera gustado que el universo y que el mundo y que la naturaleza fuese lineal. Sería todo tan fácil, pero las funciones no lineales son las que hacen interesante y divertido todo este tema y lo hacen más difícil, desde luego. Entonces, se sabe que las neuronas artificiales contienen una función básicamente no lineal, ¿no? Para trabajar con ellas. Les voy a poner, este, la imagen de una función no lineal, ¿no? Bueno, de una neurona artificial, ¿no? Y como podrán ver, pues tenemos aquí una serie de pesos, x1, perdón, x1, x2, x3 o xn son las cantidades de las entradas de datos y w1, w2, w3, etcétera, hasta wm son los pesos de cada señal. Estos pesos es precisamente como la importancia que tiene la señal de acuerdo a los valores que les está mandando la entrada. Y eso se suma, ¿sí? Y el resultado neto de eso se pasa por esta función, ¿sí? Y esa función es la que nos dice si se dispara o no la señal y demás, ¿no? Las funciones más utilizadas son la función sigmoide y la tangente hiperbólica que se podemos sacar. 1 entre 1 más e a la menos net, que es exactamente el total de lo que hemos sumado. O la tangente hiperbólica que la salida es la tangente hiperbólica del valor neto que hemos encontrado, ¿no? Entonces, eso es para que se den una idea que las redes neuronales, todas ellas, funcionan a través de esta idea de que los datos no solamente se suman, sino que para poder decidir si se disparan o no, hay una función atrás de ellas. O sea, se pueden usar funciones lineales, pero tienen muchas limitaciones. Se ha encontrado que se necesitan funciones no lineales, ¿no? Y tenemos la función sigmoide o la tangente hiperbólica que se usa mucho y que funciona bastante bien, ¿no? Bueno. Pero además de eso, tenemos otro tema que son las redes neuronales que tienen una sola capa o varias capas, ¿sí? La capacidad de calcular a través de una red neuronal proviene de conectar, hacer múltiples conexiones de las neuronas artificiales, ¿sí? Que constituyen las redes. Voy a poner una red muy simple de neuronas ordenadas en una capa para que la vean. Déjenme mostrarles. Ok. Aquí tenemos una red neuronal de una sola capa y podrán ver entonces que tenemos las entradas de este lado, a la izquierda, ¿sí? Estas son las entradas de las neuronas. Y fíjense cómo cada neuronal no está conectada directamente a un solo valor, sino que puede ser que se conecte a diferentes valores. Y fíjense que cada conexión tiene un peso diferente. Una red neuronal como esta, cada valor, o sea, cada conexión que tengo para encontrar la salida, sí, se suman, se encuentra una salida, pero ese peso es diferente en un momento dado entre cada conexión que estoy haciendo de acuerdo a la célula que estoy usando, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá pueden ver que estas N células de entrada se conectan con las sumatorias o las sumas de los valores que va a encontrar. Y esos pesos no tienen por qué ser iguales. Eso es muy importante. No van a pensar que siempre son iguales, ¿no? Entonces, van cambiando y eventualmente eso, pues, dispara de diferentes neuronas, dispara resultados. Y esto es una red neuronal de una capa, ¿ok? Vamos a ver ahora red neuronales de varias capas. Pero en el mientras, tomen en cuenta que ese es un modelo de una red neuronal de una capa muy típico, ¿no? Y obviamente, hay redes neuronales que tienen más capas. Entonces, las redes neuronales de más capas, ¿sí? Se forman por grupos de capas. O sea, yo tengo las entradas, pongo una cajita donde tengo la suma de todas ellas, y de nuevo, eso se pasa a otra capa donde también se hacen sumas, como se ve en la siguiente figura que les quiero mostrar. Está aquí. Fíjense acá. Ahora, aquí tenemos una red neuronal de dos capas, ¿no? Aquí están las entradas de la red neuronal. Y aquí tengo, bueno, pues, la primera capa donde se suman todos los datos. Y estos resultados no disparan todavía la información, sino que esas sumas pasan con otros pesos diferentes a otra capa que la cual se suma de nuevo, y eso nos da una salida que la cual se dispara o no se dispara, ¿no? ¿Sí? Y desde luego, esto es más complicado, pero permite, o sea, es mucho más complicado que las redes que tienen una sola capa, ¿no? Y esto, esta es una red neuronal que tiene dos capas, ¿no? Entonces, fíjense que la mejora de las redes multicapa con respecto a las redes normales de una sola capa, es que la función de activación no lineal entre capas permite diseñar una red mucho más sofisticada, ¿no? Y esa es un poco la idea, ¿no? Y, bueno, pues, este, se ha encontrado que en muchos casos y en muchos temas se requieren más de una capa para trabajar con la red, ¿no? Bueno. De hecho, no necesitamos que sean de dos capas necesariamente, pero puede ser de dos, de tres o de varias capas, ¿no? A esas capas muchas veces les llaman capas ocultas, ¿no? Porque, este, las están ahí, pero funcionan como un intermediario, ¿no? Para saber si pasan o no pasan, ¿no? Entonces, este, hay que programarlas, bueno, hay que darles los valores para poder trabajar en ello, ¿no? Este, pero bueno, ¿cómo se entrenan las redes neuronales, no? Bueno, una de las principales características es que supuestamente, o por lo menos es lo que dicen los que saben, es que las redes neuronales artificiales pueden aprender, tienen una capacidad de aprendizaje. El entrenamiento... Muestra el entrenamiento de estas redes neuronales, muestra de alguna forma lo que hacemos muchas veces con los seres humanos. Por ejemplo, hay un fulano en Estados Unidos, un psicólogo, que cuando nació su hijo, puso camaritas en todos los cuartos de su casa. Él tenía que ir a trabajar, pero grababa 24 horas en cada cámara, y después él llegaba en las noches y revisaba lo que había pasado, ¿no? La idea era, él trataba de entender cómo el lenguaje se va creando en el ser humano. Y una de las ideas para crear el lenguaje, pues era, bueno, pues veamos cómo hacemos para aprender el lenguaje, cómo hablamos, cómo aprendemos a hablar. Y, obviamente, el lenguaje se aprende gracias a la repetición. Nos dicen tantas veces las cosas que eventualmente nuestro cerebro empieza a ser entrenado internamente de manera natural para que uno empiece a entender las palabras, ¿no? De hecho, ustedes pueden verlo con los niños chicos, ¿no? Cuando un niño empieza a hablar, sobre todo se equivoquen los verbos que no son regulares, ¿no? Por ejemplo, hacer, ¿no? No dicen yo hago naturalmente, ¿no? Tratan de decir yo aso o algo diferente porque no saben que existen verbos irregulares. Entonces, tratan de aplicar la regla aprendida, ¿no? Pero esto lo encontró este psicólogo, bueno, se conoce desde luego, pero lo encontró este psicólogo viendo cómo la madre del niño, su esposa, le repetía mil veces las cosas. Pero no de manera sistemática, sino cuando hablaba con el niño, cuando le decía come, cuando lo cargaba, cuando lo llevaba a bañar y demás. Más, el caso está en que esas repeticiones se van dando con una frecuencia tal que el cerebro se está entrenando. Y las redes neuronales empiezan a crear una red de neuronas donde empieza a haber esta información de alguna manera, ¿no? Bueno, la idea de entrenar una red neuronal artificial es conseguir que una aplicación, un programa que hagamos, ¿no? Produzca una salida deseada o estable o mínimamente consistente de alguna forma. El proceso de entrenamiento de una red neuronal consiste en la aplicación secuencial de diferentes conjuntos o vectores de entrada para que se ajusten los pesos de las interconexiones según un procedimiento determinado. Ahí es donde se hace el algoritmo de la red neuronal, ¿no? Le vamos a decir cómo se ajustan los pesos, pero para eso necesitamos como que retroalimentación. Durante la sesión de entrenamiento, los pesos convergen gradualmente hacia los valores que hacen que cada entrada produzca el vector de salida deseada. Ojo, esta retroalimentación puede ser incluso manual, ¿eh? Ustedes pueden ir cambiando los pesos manualmente, pero desde luego lo ideal es que la misma red neuronal cambie sus pesos para llegar a un vector o una salida que queremos, ¿sí? Bueno, existen dos maneras o procedimientos para ajustar los valores de las conexiones de la red neuronal. Una cosa se llama el entrenamiento supervisado. Y ese entrenamiento supervisado requiere que cada vector de entrada, o sea, cada valor de entrada, tenga un correspondiente valor de salida. El entrenamiento consiste en presentar una serie de datos de entrada a la red, calcular la salida de la red, compararla con lo que queremos, y el error o diferencia se utiliza para realimentar la red y cambiar los pesos de acuerdo con un algoritmo que tiende a minimizar el error. Sí, por ejemplo, imagínense que tienen un dato y ustedes buscan cinco y el dato les da siete. Bueno, pues hay una diferencia de dos, y esa diferencia se retroalimenta la red, se cambian los pesos para que cuando se encuentre otra vez siete, los pesos se adecuen o se pongan más de acuerdo con el algoritmo que minimice el error y que se acerca más al resultado que buscamos. Pero el resultado que buscamos ya lo tenemos, ¿sí? Ya se llama entrenamiento supervisado porque nosotros queremos saber a dónde llegamos, ¿ok? Los vectores del conjunto de entrenamiento, o sea, los datos, se aplican secuencialmente y de forma cíclica. Se calcula el error, se ajustan los pesos para cada pareja de valores hasta que el error para el conjunto de entrenamiento sea un valor pequeño y aceptable. Puede ser que el error sea cero, pero en general puede ocurrir que el error sea un pequeño, ¿sí? Bueno, y el otro es el entrenamiento no supervisado. Los sistemas neuronales han tenido mucho éxito con entrenamiento supervisado en muchas aplicaciones, pero han sido muy criticados porque desde el punto de vista biológico no tienen lógica. Es decir, no tienen lógica cuando uno está aprendiendo, pero tienen lógica desde la perspectiva de un profesor. Por ejemplo, yo les doy una clase, ustedes aprenden de esa clase y la meta es que ustedes aprendan este tema. Entonces, yo ya sé cuál es la salida, que ustedes aprendan este tema, ¿no? Pero muchas veces el cerebro tiene que sacar sus propias conclusiones. Entonces, lo que se busca es no tener necesariamente que darle la información del resultado final, sino que el entrenamiento no supervisado encuentra sus propias conclusiones en la red neuronal, ¿sí? Y curiosamente, a pesar de que puede resultar difícil entenderlo, el cerebro tiene un mecanismo que compara las salidas con las salidas reales, o sea, las salidas deseadas, las que yo quisiera, con las salidas que nos da y trata de acomodarlas o de ajustar los pesos, ¿no? Y la pregunta que nos hacemos es que, bueno, está bien, si hay salidas deseadas, que son las salidas que me interesa tener, ¿cómo es que...? ¿De dónde provienen? ¿De dónde salen, no? Bueno, se sabe que Kojonen, en el 84, desarrolló los sistemas no supervisados y, en principio, son modelos de aprendizaje más lógicos porque se dan en los sistemas biológicos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno aprende a caminar, bueno, pues uno camina y se cae. Entonces, el cerebro empieza a tomar acciones para no caerse y entonces empieza a sacar conclusiones de cómo no se debe caer, porque se lastima, porque le duele, porque se pega, ¿no? Entonces, hay una serie de factores que permiten que haya este desarrollo no supervisado. Es decir, yo no le estoy diciendo a alguien camina así por la línea recta, no, la gente no aprende a caminar así, ¿no? Si no, se da de tumbos, desde chiquito, gatea al principio y eventualmente camina, ¿no? Bueno, eso es lo que se hace en las redes neuronales no supervisadas, ¿no? Bueno, cuando se tiene un aprendizaje no supervisado, no se requiere tener un vector de salidas deseadas, es decir, no tenemos nuestra meta, ¿sí? Lo que se hace son comparaciones entre las salidas reales y las salidas esperadas. ¿Qué quiere decir esto? Que el conjunto de vectores de entrenamiento solamente son los vectores de entrada, es decir, solamente son los datos. El algoritmo modifica los pesos de la red a través de una fórmula para que produzca vectores de salida consistentes, siempre parecidos. El proceso de entrenamiento extrae las propiedades estadísticas del conjunto de vectores de entrenamiento y agrupa en clase los vectores similares. ¿Qué significa de nuevo esto? Qué bueno que tenemos ahí una cuestión estadística que nos permite llegar a conclusiones y eso son precisamente las respuestas como deseables, ¿sí? No las conocemos, pero de muchos intentos encontramos que estadísticamente cuáles son las que más se producen y esas las acumulamos o las agrupamos de tal manera que son, están en una clase de vectores similares, ¿no? Bueno, hoy en día existen muchos algoritmos de entrenamiento, la mayoría han surgido de la evolución del modelo del aprendizaje no supervisado que se propuso en el año 49 por Hebb. El modelo propuesto por Hebb se caracteriza por incrementar el valor del peso de la conexión si las dos neuronas que son activadas o disparadas, ¿sí? Ocurren, o sea, si en la conexión las dos neuronas unidas se activan, entonces se incrementa el valor del peso, ¿sí? Y este, y esa es lo que se le llama este, básicamente el aprendizaje de Hebb. Cuando dos neuronas se disparan, entonces hay que cambiar el peso hacia arriba, o sea, incrementar el peso de este, de, de, de la conexión para la siguiente vez que voy a trabajar, ¿no? Entonces, fíjense que ahí hay un tema que es la retroalimentación y la retroalimentación en general tiene que ver con estas cuestiones que son, este, recursivas, ¿no? O sea, la salida la pongo como entrada otra vez, ¿no? Y comparo y veo qué valores me ha dado y como no es no supervisado, lo que hago es, pues voy clasificando en qué grupo la pongo, ¿no? si la pongo en el grupo de las más frecuentes, las menos frecuentes, las que aparecieron y voy ordenando, ¿no? Lo que voy haciendo, ¿de acuerdo? Bueno, ok, tenemos, de todas maneras, en estos años de trabajo, se ha hecho mucho trabajo y, desde luego, de nuevo, tenemos que pensar que parte del trabajo que se ha hecho se detuvo cuando Marvin Minsky y otro más, este, no me acuerdo quién, este, estuvieron contra el Perceptrón, indicando que, bueno, pues sí, era un idea interesante para hacer redes neuronales, pero el, el Perceptrón no podía ser ni siquiera un XOR exclusivo, ¿no? Después eso se pudo solucionar a través de, de redes neuronales que tienen más de una capa y entonces se retomó un poco el interés, ¿no? Bueno, ahora déjenme decirles que hay muchas redes neuronales que, que a través de los años se han mencionado como importantes, ¿no? y se han clasificado, ¿no? Y les voy a dar algunas de las más comunes, ¿no? La mayoría de las, de las redes se utilizan en aplicaciones que predicen cosas, por ejemplo, déjenme decirles algo que les podría interesar, que les podría interesar más de lo que es interesante el tema, este, imagínense que ustedes quieren ganarse el Melate, ¿sí? Pues si quieren ganar el Melate, el, 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 el problema es que, este, ustedes saben que, eh, en principio, si es que no hay trampa, el Melate es azaroso, es decir, hay que, cincuenta y seis números, cincuenta y seis, ¿cuántos son? ¿Alguien sabe? Creo que son cincuenta y seis, ¿no? Bueno, si alguien sabe, hay que me diga, ¿no? Este, en, en el, en el, en el Melate, eh, tenemos creo que cincuenta y seis números que hay que elegir seis, y el séptimo número es, este, el adicional o algo así, entonces, hay que elegir siete números, ¿no? Y la cantidad de combinaciones, no sé, son treinta y dos millones, o, es una bestialidad, esto es, es, este, es enorme, ¿no? De hecho, empezaron con, cuarenta y uno, creo que cuarenta y un números, y ahora van en cincuenta y seis, ¿no? Entonces, ganarse el Melate es mucho más difícil que ganarse la lotería. En la lotería, hasta donde me acuerdo, creo que son cincuenta mil números, ¿no? Y en el Melate son, son millones de posibilidades, entonces, es más difícil ganarse el Melate, ¿no? Tan es difícil, que pronósticos deportivos, o la Lotería Nacional, o quien se encarga del Melate, este, entrega premios, desde que, no sé si tienes, tres números naturales, o sea, tres de los seis, sin el adicional, que eso es como aparte, ¿no? Si el dije es tres y salen, en la combinación, te toca un premio, ¿no? Y con tres, ¿no? Aquí el premio son cuarenta y tres pesos, me parece. Y si ganas otro, pues ya sube a mil y pico de pesos, y si tienes cinco, pues ya entonces empiezas a, a rondar en, en las cifras de los miles, y si tienes seis, pues ya estás hablando de algún par de millones, ¿no? Creo que el Melate tiene como cuatrocientos millones cada vez que juegan, ¿eh? Y bueno, es tan difícil que se sigue acumulando la bolsa, ¿no? Y de pronto alguien se la gana, ¿no? Y entonces alguien se lleva cuatrocientos millones de pesos. Bueno. ¿Pero por qué les digo esto? Porque ustedes ponen una red neuronal a tratar de, de, de entrenarla para que les diga cuáles son los números del Melate, lo más probable es que no van a poder hacer mucho. Y la razón es que en principio es azarosa la información, ¿sí? Y entonces cuando la información es totalmente al azar, no hay un patrón que se establezca. Si ustedes quieren tener una red neuronal con valores del Melate, van a encontrar que no pueden progresar mucho porque los datos son al azar. Entonces no hay, no hay un patrón, no hay una tendencia, no hay nada. Las redes neuronales no sirven en principio a eso. Y les cuento una historia. Hace unos, bueno, muchos años, como treinta yo creo o más, yo estuve, fui una vez a ver unos amigos a, a este, a la torre Pemex y trabajaban con una red neuronal y me prestaron el software para que le usara un vistazo. Y entonces tomé los datos del Melate y se los puse a mi programa para que me dijera cuál era la tendencia y pues me fui a tomar un café. Dije, pues ahorita que regrese me encuentro con los valores y pues seguía buscando. Pues dije, bueno, la voy a dejar en la noche. Seguía sin, sin encontrar resultados. Me fui a dormir, lo dejé todo prendido para que al día siguiente me dijera cómo me iba a ser millonario y cuando regresé, la máquina seguía sin darme resultados, ¿no? Entonces dije, pues algo está pasando. Entonces me metí al manual y ahí dice, todos los eventos que son azarosos no, no, no se pueden resolver a través de una red neuronal, ¿sí? Y entonces ahí ya corté el proceso y me di cuenta que no se podía. Pero, les voy a dar una idea millonaria. A lo mejor de aquí salimos de pobres y ya no tenemos que venir a estudiar este tipo de cosas, ¿no? Miren, las redes, este, eh, el melate, eh, no sé si han visto los concursos del melate, pero es una serie de pelotitas de ping pong numeradas que están en una como tómbola con aire y ese aire, eh, están dando vueltas con el aire que les inyectan y de pronto hay un artefacto que captura una de las pelotitas y la manda por unos tubos y sale a, a un display, ¿no? Y así lo hacen con las siete bolitas que deben sacar y entonces sacan las seis naturales y el séptimo, el, el adicional, ¿no? Y lo curioso del asunto es precisamente que yo, eh, es cierto, cuando, eh, este, cuando los datos son azarosos no debería haber una tendencia, pero una cosa es el, eh, eh, el azar en términos teóricos y otra cosa es el azar en términos reales, ¿sí? y las pelotitas, todas las pelotitas tienen diferentes pesos, ¿sí? No son necesariamente pelotitas que tienen el, este, el, el mismo peso, ¿de acuerdo? Este, o sea, no son, eh, no son pelotitas, este, ideales, son pelotitas reales, ¿ok? Entonces, esas pelotitas reales salen con diferentes frecuencias. ¿Por qué? Porque la diferencia de gramos puede hacer la diferencia entre que salga más veces o menos veces, ¿sí? Entonces, yo digo, yo digo, se los paso al costo, que es, que se puede hacer un programa, por ejemplo, calcular una base de datos, ¿sí? De, con todos los datos del melate de cincuenta y seis valores, ¿ok? Y, tratar de encontrar de esos valores, ¿no? ¿Cuáles son los que han salido, este, eh, ¿cuáles son los datos que han salido, sí? Más veces y menos veces. Déjenme mostrarles, a ver si aquí lo tengo. Vamos a ver. Es que, yo ya hice, hice un poco la tarea, porque, pues, me quería ser millonario, ¿verdad? Y, este, ¿qué no está aquí? A ver, Microsoft Office, Microsoft, 360, bueno, a ver, a ver si se los puedo mostrar. ¿Qué? Bueno, el chiste está en que, mi teoría es, que las pelotitas no son ideales. Eh, no sé si conocen el, este, si han visto el, el, el chiste ese de que tienen que calcular el volumen de una vaca, ¿no? Entonces, ya en los físicos dicen, sea una, sea una vaca esférica, ¿no? Las vacas no son esféricas, ¿no? Sí, pero para el cálculo sí son esféricas, ¿no? Y entonces, pues, esa es una manera de, de hacer el cálculo de esa, de esa forma, ¿no? Bueno, miren, no tengo aquí, a ver, déjenme ver si puedo abrir con. No, no voy a abrir con eso. Bueno, miren, este, déjenme, les voy a compartir mi pantalla, para que vean, ya que estamos en esto, ese es un previario cultural para ser unos millonarios, ¿no? Entonces, este, eh, toma nota, César, que vamos a ser millonarios después de esto. Ok, ok, fíjense, este, ustedes pueden sacar la información del Melate, de todos los concursos que ha habido, ¿ok? Y, obviamente, a mí no me interesan los, los, eh, concursos del Melate cuando tenían cuarenta y un números, o cincuenta números y demás, no, me interesan solamente los que tienen cincuenta y seis, y creo que desde el, desde el, desde el concurso, este, mil ochocientos ochenta y ocho, creo que por aquí está, dos mil ochenta y ocho, perdón, desde ese concurso ya se usaban, este, en el dos mil siete, ya se estaban usando, este, cincuenta y seis números. Este es el valor del resultado, eh, del concurso dos mil ochenta y ocho, salió el seis, el veinticuatro, el treinta y uno, el treinta y seis, el cuarenta y tres, el cincuenta y uno, el veintiuno, y el cero nueve. El último valor es el valor, este, el adicional, por eso como podrán ver, están en órdenes, en orden seis, veinticuatro, treinta y uno, treinta y uno, treinta y seis, cuarenta y tres, cincuenta y uno, veintiuno, y después tenemos el, el valor adicional. En el dos mil ochenta y nueve salió el diez, dieisiete, veintiuno, cincuenta, cincuenta y cuatro, cincuenta y seis, y el treinta y siete fue el adicional, ¿no? Fíjense, por ejemplo, nada más, aquí salió el diecisiete, aquí salió el diecisiete, y aquí salió el diecisiete. Fíjense que, que salió muy cercano muchas veces, ¿no? Por ejemplo, el veintisiete, el veintisiete salió como el número extra, pero salió también aquí, salió aquí, ¿sí? Salió aquí, y no sé si hay otro por ahí. Bueno, pero hay más, ¿no? Aquí están todos, todos los datos. Bueno, esta es una hoja de cálculo resumida, que ya la puse en formato de coma delimited para poderlo usar con un programa que escribí. Mi programa no es una red neuronal, ¿eh? Mi programa es un programa de base de datos que saca las frecuencias de los datos, ¿no? Entonces, si tienen interés, bueno, voy a hacer lo siguiente, le voy a mandar a Jessica, le voy a mandar este, este archivo, para que ustedes tengan todos los concursos que se han dado hasta, déjenme ver cuál fue el último que calculé, que pues no, el último es del 2302, o sea, del 23 de febrero del 2024, ¿no? Que es el 3865, y este, este 40 no sé qué es, pero bueno, en el producto, no sé qué significa, el número de producto será, concurso, este, los valores, y la fecha en que, aquí está, este es el encabezado, ¿ok? Y lo pueden poner en una tabla de Excel, o bien pueden hacer un programa de bases de datos y sacar las frecuencias. Yo ya lo hice, ¿sí? Si quieren, la próxima vez, vamos a seguir hablando de redes neuronales, pero también, este, les voy a mostrar los hallazgos que yo encontré acá. Ojo, lo que vamos a encontrar, cuando hacemos este tipo de ejercicios, es, vamos a encontrar cuáles son los datos, los números que más veces han salido. En principio, uno podría pensar, que los datos deberían ser todos, más o menos iguales, salir en la misma cantidad de veces, es en total, ¿sí? Pero eso no ocurre. Fíjense, por ejemplo, el 43, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Vean la cantidad de veces que sale el 43 en los últimos valores. En mi opinión, ¿sí? El 43 pesa diferente a otros valores. El 2, miren, salió acá, salió acá, salió acá, ¿no? Entonces, bueno, pues la cuestión es esa. Yo no sé, de esta información que tengo acá, bueno, puedo hacerlo visualmente, pero no tiene que ser mucho sentido. Lo que tiene más sentido, es que use yo un programa, y que me calcule las frecuencias. Entonces, se los voy a mandar, a ver si a alguno de ustedes, se le ocurre hacer un programita en un ratito, y encontrar sus frecuencias. Yo ya lo hice, no lo traigo aquí, pero en el USB, pero la próxima clase mañana, les muestro los hallazgos que yo tuve. Si yo le pongo los valores más frecuentes, no quiere decir que vaya a ganar, ¿eh? Porque estadísticamente, pues obviamente va a haber otros que no van a salir. O sea, va a haber valores que no necesariamente salen siempre, ¿sí? Por ejemplo, no sé, digo, estoy hablando del 2, por ejemplo, pero el 2 no sale aquí, ni sale acá, ni sale acá, ni sale acá, a pesar de que salió el 2, el 2 y el 2, ¿sí? Y si voy más abajo, a lo mejor encuentro más 2, ¿no? Porque hay otro que sale. Es decir, como tengo diferentes, este, como tengo 56 números, solamente saco 7, pues obviamente no pueden salir todos, aunque sean los más frecuentes. Entonces, hay que hacer ahí algún criterio para establecer cuáles son los que debo jugar, ¿no? Y entonces, mi sugerencia es, tómense los valores más frecuentes, ¿sí? Y apueste. Apueste en lo más barato, que no sé cuánto cuesta el melate, que cuesta 15 pesos, 10 pesos, no sé cuánto cuesta. Y jueguen siempre los mismos números. Quizás le pegan, ¿no? Pero bueno. Bueno, el punto está entonces que lo que quiero ver, mañana, desde luego, son algunas de las redes neuronales, como son las que deben estar viendo acá, se llama Adeline y Madeline, Art, Backpropagation, que es muy importante, BAM también es útil, la máquina de Bosman, yo no la había escuchado nunca, no sé si funciona o no, BrainState in a Box, Cascade of Regulation Networks, Counterpropagation, DVD, DNNA, DRS, etcétera, Huffield, que fue el creador básicamente de muchas de las redes neuronales importantes, el Perceptrón, ¿no? Y recirculación me suena, no la conozco, pero me suena a recursión, es decir, al recircular unos valores para que se cambien los pesos, y bueno, vamos a ir viendo algunas de las características más comunes y frecuentes de estas redes neuronales que sirven para muchas cosas, ¿no? Entonces, déjenme ver, ok, bueno, estoy leyendo los mensajes, muchas redes se usan en derivados financieros, y ahí sí hay probabilidad de éxito en los derivados, siguen un modelo matemático de Black & Schultz, que no conozco qué es, ¿no? ¿Qué te dice la probabilidad del éxito de la operación? Pues sí, pero de nuevo estás en una probabilidad, ¿no? Desde luego que las probabilidades, mientras mayores sean, pues tienes más chance de ganar, ¿no? Entonces, este, me parece que, 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 es como todo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que, de este, de que cuando cruce la calle alguien, un coche me atropelle? Bueno, pues la probabilidad se reduce significativamente si veo hacia ambos lados, ¿no? No solamente al lado donde pasan los coches, sino que no faltará un loco que va del otro lado, ¿no? Entonces, este, pero al final del día es una probabilidad, ¿no? Me puede pasar que no, no vea un coche, ¿no? Por alguna razón, y este, y, y, y este, y me pegue, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras, yo sé, y, y alguien más, te quiero contratar más de una vez en este asunto de hacer, este, modelos financieros, para tratar de saber que, que hay que comprar o que hay que vender, ¿no? Pero yo no me meto en esas cosas, porque cuando ya hay dinero de por medio, si la red neuronal o el software que uno haga no funciona, pues le van a caer encima a machetazos, ¿no? Si falla, ¿no? Y tú me dijiste, el programa decía que invirtiera en tal cosa y no funcionó, y perdí millones, bueno, es que mejor no me meto en esos bretes, ¿no? Pero bueno, ¿dudas? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, les voy a mandar ahora, Jessica, les voy a mandar el archivo este del Melate, para que si quieren jugar un ratito, pues, jueguen el día de hoy. Yo mañana les traigo mis hallazgos, ¿no? Y se los comparto gratuitamente, es decir, si alguien saca el Melate, le tiene que tocar, me tiene que tocar un porcentaje, ¿no? Si sacan millones, pues denme el 1% de esos millones. No, bueno, hagan lo que quieran, pero la idea es que vean que a pesar de que es azaroso, mi teoría es que no es tan azaroso, a pesar de que cuando hice las pruebas con redes neuronales ya funcionales, no encontró ninguna tendencia, ¿sí? Esto no quiere decir que no la haya, quiere decir que el modelo que usé de la red neuronal no encontró tendencias, pero en mi opinión, el mundo real, o sea, cuando tiro yo una moneda, ¿no? Al aire, cae solo águila, pero si la moneda pesa más de un lado o de otro, entonces va a salir más veces solo, más veces águilas. Eso es lo que va a terminar pasando, y eso hay que tenerlo como que presente, ¿no? Estamos en un mundo real, no en el mundo ideal del azar, ¿no? En el azar, un valor de cero a uno sale cero a uno, azarosamente, pero en el mundo real no es así. Ahora, en las leyes de los grandes números, ¿no? Pues probablemente podamos pensar que este, que, que se empiezan a igualar los valores, pero en los grandes números no son dos mil concursos del Melate, ¿eh? son dos mil millones de concursos o dos mil millones de concursos, es decir, cuando hay grandes datos, ¿no? Esto casi no es información, ¿no? Bueno, los veo mañana, entonces, aquí a las nueve. Si no hay más dudas, nos vamos. ¿Todo bien? Sale, nos vemos mañana. Gracias. Sale, vale.